No, no voy a ceder Te lo digo como amiga de una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a perder No, no lo voy a negar Solo pienso en él, perdóname Me quiere y pertenezco a él Lo siento, no te quise ofender Amiga, mi enemiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga, mi enemiga Por causa del amor Perdemos la amistad No, no voy a ceder Te lo digo como amiga de una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a perder No, no lo voy a negar Solo pienso en él, perdóname Me quiere y pertenezco a él Lo siento, no te quise ofender Amiga, mi enemiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga, mi enemiga Por causa del amor Perdemos la amistad Amiga, mi enemiga Amiga, mi enemiga Amiga, mi enemiga Amiga, mi enemiga Amiga, mi enemiga